Música Dicen los aymaras que hace muchísimos años la gente podía comunicarse con las estrellas y que gracias a la simpatía entre un joven campesino y una señorita estrella, los aymaras fueron bendecidos con el grano dorado, es decir, la quinoa, que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los alimentos más consumidos en los Andes. Cuenta la antigua historia que hace miles de años en la región en donde se encuentra el lago Titicaca vivía un joven campesino que se dedicaba al cuidado de las chacras. Esa noche, el joven estaba más atento que nunca, ya que se había reportado que alguien estaba llevándose poco a poco el cultivo de las papas. Cien por ciento alerta, el joven quería sorprender al ladrón, así que cuando escuchó ruidos en los cultivos, salió corriendo a toda velocidad para atrapar a quien allí se encontraba. Vio que más adelante suyo habían unas mujeres que también corrían y que en sus manos llevaban unas cestitas con papas, por lo que hizo sonar la campana de alerta que tenía en su mano. El joven logró alcanzar a las intrusas. Sin embargo, se dio cuenta de que se trataban de tres señoritas y que dos de ellas lograron huir convirtiéndose en hermosas aves que llegaron hasta las estrellas. Una de estas jovencitas tropezó cayendo al suelo y muy asustada al no poder huir, se dejó atrapar por el joven campesino. Pero este, lejos de entregarla con los hombres, le dio su manta para que se cubriera del frío. Allí conversaron por unos instantes y luego la ayudó a escapar. La joven le devolvió la manta, se despidió de él y se transformó en una hermosa ave, regresando con sus demás compañeras en el cielo. Cuando llegaron los otros campesinos, el joven no pudo explicarles lo que había visto. El joven Aymara quedó deslumbrado por la estrella, así que decidió ir a buscarla. Para ello, le pidió ayuda a su amigo el cóndor y, subido a su espalda, volaron hasta el cielo. Los jóvenes se reencontraron con excelsa ternura y pasaron juntos en el cielo unos días maravillosos. La estrella lo alimentaba con un grano dorado que hasta ahora era desconocido para él. Era la quínua, el alimento de los dioses. Pasó el tiempo y el joven quiso regresar a la tierra para ver a sus padres, ya que los extrañaba muchísimo. Así que el día de su partida, su amiga la estrella le dio una pequeña bolsa que contenía semillas de quínua, para que las cosecharan en las chacras y la disfrutara con todos los humanos. Se despidieron muy agradecidos el uno con el otro, y así el joven partió a la tierra con su amigo el cóndor. Cuando ya estaba cerca de los cultivos, el joven desde el aire comenzó a espartir las semillas de quínua. Fue así como se plantaron las primeras semillas de este nutritivo alimento. La quínua se convirtió en uno de los alimentos más usados en los Andes, por su alto valor nutritivo, su fácil preparación y su económico precio. La quínua ha sido consumida por millones de personas desde los tiempos más antiguos. Se sigue cosechando y disfrutando. ¡Suscríbete al canal!